Las fuertes lluvias han causado estragos en varias zonas de Santo Domingo, como en la cooperativa Los Unificados, donde el sistema de alcantarillado colapsó en la calle Zumba, tanto así que de las tapas rebosaban las aguas residuales, manifestó Mayra Zambrano, moradora del lugar. Se le sale todito el agua por arriba, pero en las cajas de revisión y el pozo de allá tampoco no abastece el agua. ¿A qué se debe esta situación? Yo creo que se debe a lo que cuando hicieron la vía pusieron unos tubos demasiado finos y yo creo que eso no abastece, porque la presión del agua es demasiado fuerte. La U que se forma en la calle Zumba también se presta para que el sistema de alcantarillado colapse, pues todos los residuos arrastrados por la lluvia de las calles alternas llegan hasta el sector, ocasionando que se tape, enfatizó Julia Ruález, tesorera del Comité de los Unificados. Hay soluciones a esta vía, nosotros somos los afectados en esta parte, como siempre lo he dicho, en la bahía de Caracas y Paute, para arriba no hay problema, entonces esta parte es, quieren inaugurar, ¿cómo se puede permitir inaugurar esta calle? Si mire como nosotros estamos, hasta el popó, las heces de la gente salen por los pozos de las aguas hervidas. La situación se ha vuelto insostenible, puntualizó Carmen Benavides, debido a que gran parte del agua que circula por las alcantarillas se ha filtrado a las viviendas, afectando a los habitantes. El problema es el pedazo de carretero que falta, si hiciera ese pedazo se acaba todo ese dolor de cabeza, porque antes nos botaba todo a las duchas, a los baños, y hicieron eso, bueno, por ahí medio, medio calmaron, pero la llenada de eso es lo que viene de arriba. Los moradores de este sector puntualizan que en reiteradas ocasiones han exhortado al GAT municipal para que intervenga en el lugar, pero hasta el momento no les han dado respuestas, no descartan realizar una movilización hacia Mapa para ser escuchados. Por otro lado, en el sector 2 de la Che Guevara también se han presentado inundaciones graves, una de las calles principales de este sector quedó tapada por completo por las fuertes lluvias, poniendo en riesgo a quienes habitan cerca del lugar.